Es que no tengo de pensar en ti Desde que fui primera vez de ti Estabas bella y como eres tú Con tu camiseta blanca y azul No me parecía posible que entre tanta gente allí Pudieses tú fijar en mí Y ahora casi ya no puedo estar Sin verte, sin pensar en dónde estás ¿Qué tal ayer te fue con los demás? A verte quiero, ¿quién lo dice ya? Cuando me sonreíste sin hablar Fue como si empezara yo a volar Parece inevitable nuestro amor Ya no tenemos miedo ni al dolor Prométeme de nuevo que es cierto que es así Que estás buscando solo a mí Y ahora casi ya no puedo estar Sin verte, sin pensar en dónde estás ¿Qué tal ayer te fue con los demás? A verte quiero, ¿quién lo dice ya? Tú júrame que nunca acabarás Que no es la primavera que se va Lo que más quiero hoy Lo que más quiero hoy es tenerte aquí Mi vida ahora ya me sabe a ti 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 Dando García y su grupo Tropical San Andrés